Tesoros del canal, bienvenidos a este martes tropical de perfumería, Nicho. Hoy les traigo las más recientes llegadas a mi colección a modo de, pues, introducción, quiero decirles, para que conozcan estas opciones que nos ofrecen diferentes casas francesas, italianas. Hay una también que es holandesa y vamos a hablar de estos aromas, señores. Aquí tienen una previa para que no se queden con la interrogante. ¿De qué va a hablar Karina hoy? Bueno, decirles también que algunas de estas me fueron enviadas para reseñar y debo decir que en algunos casos, lamentablemente, no fueron de mi agrado total, o sea, se salen de mi zona de confort. Vamos a hablar hoy de todo lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto, siempre con mucho respeto, porque creo que cada perfumista y cada casa merece esa consideración, ¿no? Por el trabajo, por el empeño y la dedicación a estas creaciones. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con estos dos lanzamientos de ahora, de este año, por parte de la casa italiana Tiziana Terensi. Tenemos por aquí Gemini y tenemos Pieces. Bueno, decirles que esta es una edición de los signos del Zodíaco y vamos a ver, yo tengo a mano el Leo, que me encanta. Vamos a comenzar hablando de Géminis, hablando en español. Y bueno, Géminis es una fragancia que tiene tantas, tantas notas pinceladas, señores. Yo siento mucho aquí un acorde, pues, bastante especiado. También siento algo aromático, como verde en esta fusión, lavanda quizás. Yo les voy a ser sincera, este perfume en principio a mí como que no me impactó demasiado, pero hay que darle tiempo a que se desarrolle en la piel y ver cuál es el efecto. Es muy bonito el secado, aunque no diría que es mi estilo de fragancia al 100%, pero lleva muchas notas aquí como especiadas, nuez moscada, tenemos incienso, vetiver, musgo, ámbar gris. Y por la parte floral, esto lleva caléndula y creo que jazmín, jazmín zambar. Pero ya les digo, para mí la parte más prominente de esta fragancia es la especiada, con ese azafrán. También tienes toques aquí como amaderados. Es un perfume muy complejo. Y yo les voy a decir que ambas fragancias tienen una fuerza, un ímpetu, que yo las catalogaría como tumba gobiernos. Una duración de más de 10 horas. Estos perfumes son titánicos, son nucleares. Ojo con las aplicaciones porque puedes salir a llevarte el mundo por delante, a desmayar gente a la calle. El Géminis de los dos fue el que más me gustó, puedo decirlo a ciencia cierta. Es un perfume muy unisex, por cierto. No se inclina ni hacia un lado ni hacia el otro de la balanza. Está muy bien nivelado. Yo lo digo, cuando un perfume es muy femenino, muy sublime, yo digo, ¿es femenino? O lo contrario. En este caso, justamente en el centro. El siguiente, mis amores, sí que puedo decir que no es para mí, pero puede resultar ser muy placentero para aquellas personas que aman la nota de cuero en las fragancias. Este cuero es muy opulento y además es balsámico. Tienes también una vainilla de fondo, pero aquí el cuero es el protagonista. Esto es para los pieces, para los del signo zodiacal pieces o para quienes disfruten de esta fusión. Esto yo lo eché ayer aquí en mi habitación y hasta el día de hoy lo siento. Es un perfume muy, muy potente, es intenso, es fuerte y la salida es muy impactante. Me dejó así como ¡guau! Me dieron una cachetada, una bofetada, una galleta, decimos en mi país. Hablemos de las notas de esta fusión. Los frascos son preciosos, son de lujo realmente, las tapas de peso. Bueno, vamos a hacer una especie de unboxing por aquí pronto, pero tenemos en esta fusión cuero, como les digo, con cumarina, con ámbar gris, lleva azafrán, rosa de Bulgaria, cipriol y también lleva una nota apreciable verde, aromática de tomillo. Este perfume, ya les digo, tiene una estela enorme, más que enorme y una duración de más de 24 horas en piel. A la gente que está buscando un perfume con su signo zodiacal y pieces, pues mírenla, si les gusta la nota de cuero. Si no les gusta el cuero impetuoso, esta no es la fragancia a seguir. Hicimos un par de unboxings, los voy a subir por aquí para que vean cómo vienen los perfumes empacados. Esta línea, ya saben que es de lujo y esta pertenece a su colección, yo creo que esto es de la colección Star de Estrellas. Y yo estoy loca por tener el mío, el Libra. Estos, ya les digo, los dos son fuertes, son intensos, son ambos unisex completamente. Si estás buscando reseñas, las vamos a subir pronto por Instagram, también a modo de, no, por escrito, quiero decir, un post por escrito, para que tengas mejores, no, ideas ya plasmadas. Pero por aquí te digo, ya te digo, ya te lo advertí, son muy fuertes estos perfumes y ambos, pues no diría que son de mi total agrado, que están en mi zona de confort. Pero a la gente que disfruta estos matices, creo que le va a encantar. Vamos a seguir ahora con una casa que está ubicada en Holanda y conocí recientemente con dos fragancias, Coles. Y tenemos aquí el Agar Intense y Agar Rouge. La particularidad que nos ofrecen estas fragancias es que están trabajadas con Oud, pero qué cosa tan interesante. Comencemos con el de la tapa negra. Este es el Agar Intense y es una fusión bastante rica. Y cuando digo rica, me refiero a un Oud que va mezclado con una nota muy particular, muy sobresaliente de coco. Este de los dos me dejó a mí impactada, me gusta mucho la calidad. Aquí tenemos, aparte de ese coco, canela, ámbar, tabaco de flor blanca, sándalo. Y también sientes en la salida, sobre todo, un aire cítrico. Pero para mí, el gran protagonista junto con el Oud es el coco. El coco aquí es maravilloso y da un aire bastante tropical, exótico, una vibra, pues yo diría también es unisex esta fragancia. La puede llevar un hombre, la puede llevar una mujer. Sí, por supuesto, como siempre digo en estos casos, la persona o individuo disfruta de lo que son las notas de la fragancia. Tiene buena estela y sacamos recientemente también un unboxing. Tengo pendiente subir estos cortos al canal para que vean cómo vienen estas fragancias presentadas. El siguiente es el Agar Rouge y es el del frasco rojo. Agar Rouge te puede confundir por el nombre porque todo lo que lleva Rouge en su título siempre nos hace pensar en Baccarat Rouge. Y no es así. Nada más lejos de la realidad asociar esta fragancia con aquella. Nada que ver, aquí tenemos un Oud bastante prominente con una nota fabulosa de salida. Yo siento pimienta rosa tan sensual. Tenemos azafrán también, una nota de rosa que no es tampoco destacada. Caramelo, musgo, ámbar y también lleva madera de cedro. Esta fusión es hermosa. Me parece súper picantona, especiada. Tú puedes pensar que quizás por el color de la botella, porque lleva rosa, pimienta rosa, va a ser un perfume más femenino que el anterior. Pero para mí ambos son igualmente ponibles, son unisex. Así que no se preocupen si están pensando, Ay, no me lo voy a poder poner porque huele a mujer, es demasiado femenino. No, este perfume no es únicamente femenino. Tiene matices que lo inclinan quizás hacia ese lado de la balanza, pero no es así. Tenemos esta buena noticia de que lo puede usar todo, quien quiera, porque le gustan las notas. En eso yo me baso para decir que te puede o no gustar una fragancia. Es que tienes que tener cierta inclinación por la pirámide. ¿Vieron mi peinado? Hoy, señores, estoy súper, súper de fe. Ay, que hace demasiado calor. Yo no me quiero peinar. No me quiero peinar. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente casa. Ah, se me olvidan darles el detalle de que tenemos un código de descuento recién activado. Es CARI10 en esta casa. Los frascos son una belleza. Si coleccionas perfumes, si te gusta la buena presentación, no solamente una fragancia magnífica, sino también su packaging, su porte, entre comillas, te va a encantar. CARI10 es el código que tenemos 10% de descuento con esta casa. Se lo dejo aquí debajo para que tengan un más fácil acceso. Vamos a continuar ahora con esta fragancia que pertenece a la casa Spirit of Kings y me llegó recientemente. Esto fue amor a primera... ¡Ah! Que me aturdo. Amor a primera olfateada. Es el Harmony. Es un extracto de perfume. Esto es perfume parfum. Y les voy a decir que es una fusión gloriosa con frutas tropicales como la chinola o fruta de la pasión. Tenemos piña. Tenemos algo cítrico de salida también. Un corazón floral con rosa, con ediona. ¡Ay, qué cosa tan bella! Y de fondo tenemos algo así como resinoso. Benjui. Lleva algo amaderado también. Es un perfume que va por la línea... ¡Ay, cómo decirles! Por la línea de lo frutal, floral. Pero tienes también maderas rubias de fondo y vainilla. No te creas que solamente son las frutas y las florecitas y el aire tropical. No es un perfume con mucha presencia. Tiene buena estela. Estela amplia. Y de duración, yo he calculado unas ocho horas. Está muy bien. Ya les digo, concentración parfum. Y está dirigido a hombres y a mujeres. Pero para mí, pues, se inclina un poquito más hacia el lo femenino. Quizás. Quizás. Te recomiendo probarla si tienes dudas sobre el público al cual va dirigida esta esencia. Si tienes dudas, pues, yo te recomiendo siempre probar. Porque probando es que se sabe. Y ya terminamos de ver esta maravillosa botella. Dejo el enlace aquí debajo. Este perfume me llegó desde España. Maravilloso. Fue, como digo, de esos a mi estilo que me enamoran a la primera. Bueno, sigamos con este que tenemos por acá. Otro que me pareció fantástico de esta casa. Sacamos recientemente el Summer in Outer Banks de la casa Eau de Soie. Ahora tenemos Nuit Dut. Noche de Agosto. ¿Vieron mi pronunciación? La hacemos de nuevo. Nuit Dut. Bueno. Noche veraniega. Es lo que, pues, trata de evocar esta fragancia. Es muy bella. Es bastante acaramelada. Y tenemos aquí también toques frutales de manzana y toronja o pomelo. Flor del naranjo. Frambuesa. Vainilla. Almizcle blanco. Es una delicia. Es una delicia. Yo siento ese caramelo aquí full. Es un perfume que me trae como recuerdos de otro que he probado, pero sin el coco. ¿Conocen el Bon Talenti de la casa Profumo de Firenze? Pues, este me recuerda a aquel, pero sin ese coco, que a veces hay gente que lo percibe rancio. En este caso, no lo tenemos. Muy gourmand. Muy, muy gourmand de esta fragancia. Muy rica. Muy gustanini. Bueno, para mi gusto. Es bastante fácil de llevar. Y yo diría que se presta para frescos, ¿no? Para días frescos o fríos. Que me enredo porque tengo muchísimo calor. Miren, señores. Esta es más gourmand que la anterior, que la Summer in Outer Banks, que sacamos. Aquí tienen una previa. Sacamos en un video anterior. Y esta me parece una oferta más femenina. Más femenina, más aniñada, más juvenil, quiero decir, por los acordes que lleva. Así afrutados, acaramelados, avainillados, y todo lo que termine en A2. Bueno, vamos a continuar. Esta tiene, pues, un desempeño de 6-7 horas duración. Y de estela, yo diría que de moderada a amplia. No es un perfume demasiado invasivo, que hostiga. Es muy cómodo de llevar. Au de soi. Nuit dut. Bueno, continuemos entonces con esta casa francesa, a la cual me introdujo una amiga, Rosani Baker. Muchas gracias de nuevo por tus recomendaciones. Y aquí tenemos Céline Paris Soussou. Soussou es un nuevo lanzamiento de la casa. Y yo había probado una muestra, porque tengo otro perfume de esta casa. Y me lo enviaron con una muestrita. No había salido el susu, y cuando salió, yo lo esperé por horas para que lo lanzaran y poder comprarlo. Esta es una fusión bastante rica. Y la protagonista es la tonka. Pero no es una tonka en tus narices. No es una tonka demasiado prominente. De esas que huelen casi como a nueces. Es una tonka que va bien difuminada. Con notas de vainilla. Con notas de benjui. O sea, por el lado benjui tenemos también ládano. O sea, es un perfume que va con tonka y resina, diría yo. Con un lado fresco. Con un lado de perfume francés. Yo creo que el almiscle le da esa parte volátil, esa parte etérea. Que no es un perfume que tú digas que es incómodo. Es para todo el año. Y ese patchouli que contiene, le da unos aires como de chocolate al perfume. Pero en mí son efímeros porque yo creo que en mi piel destaca más la parte de la tonka. Con el benjui. Con el ládano. Muy suave. Todo aquí, imagínatelo, muy suave. Esto es para la gente que quiere llevar un perfume que no moleste. Y disfrutar de su burbuja perfumada. Sí que lo siento más femenino que masculino. Pero yo creo que los hombres que les gustan, por ejemplo, los perfumes ambarados, avainillados, con tonka. Este lo pueden disfrutar. Ahora, yo lo siento muy, muy femenino. A decir verdad. Al César lo del César. Susu de la Casa Céline París. Es una opción hermosa. Estoy enamorada de este perfume. Un perfume fácilmente podría convertirse en un perfume firma para mí. Es de llevarlo todos los días. De bañarte en él. De dormir con él. De hacer todo con él. Hasta irte al baño con él. Ya estamos llegando al final, señores. Y hoy les traigo una casa nueva que está radicada en Alemania. Pero envía internacionalmente. Yo creo que envía el resto de Europa. La pueden encontrar. Está saliendo ahora. Para mí es relativamente nueva. No la conocía. Y se llama Emile Elise. Este es Paintings Suite. Yo probé una muestra. Que me mandaron de aquí. De la tienda Auslives und Duft. Que envía incluso a España. Y a otros países de Europa. Si quieren conocerla. Esta fragancia cuesta alrededor de 145 euros. Y es un perfume que lleva. Ay Dios mío. Una riquísima pera. Pero todo. Pera, pero. Aquí, sin embargo. Todo está tan bien mezclado. Que tú sientes como un velo. No es una pera con miel. Porque lleva miel. De esas que aturden. Y que son sumamente viscosas. Empalagosas. No es ese tipo de miel la que lleva este perfume. Tampoco, por supuesto. Es una miel animálica. Es bastante cómoda. Tenemos, aparte de la pera y la miel. Violeta. Almizcle. Vetiver. Flores transparentes. Ámbar. Y también lleva jazmín. Yo creo que el jazmín aquí. Es un jazmín tan hermoso. Tan sutil. Tan low profile. O sea, aquí no molestas a nadie llevando este perfume. Es algo muy girly. Es como para el día a día. Me he echado de todo. Y se dieron cuenta. Arroz con mango. Pero quería decirles que es un perfume precioso. Se me va por el aire de los Céline. Que son perfumes suaves. Que son perfumes muy French. Muy franceses. Muy en tu sitio. En tu lugar con tu perfume. No molestas. Pero estás disfrutándolo dentro de ese velo. De ese aura perfumado. Que te rodea, por supuesto. Painting it Sweet se llama. Me encanta. Y la casa, repito, se llama Emile Elise. Aquí debajo en la cajita de información. Y dejo los nombres de cada uno de estos perfumes de hoy. Porque son nichos. Son cosas raras. Y bueno, el último es de la casa Memoirs London. Así lo pronuncio yo. Y me llamó mucho la atención y la composición. Esto fue a ciegas totalmente. Esta compra. Y se llama Anima. Anima es una fusión realmente exquisita. Pero para la gente que disfruta de la nota de Oud. Este Oud lo llevaba yo buscando desde hace tiempos. Un Oud con cereza. Pero también lleva violeta. Quizás eso influyó en el tono de esta hermosa botella. Las notas registradas, aparte de ese Oud, de la cereza y de la violeta, son Ilan Ilan. Tenemos patchouli. Y también tenemos jazmín. Pero yo diría que dentro de esta composición, el jazmín no se aprecia. No se aprecia tampoco el patchouli. Tenemos una especie de Oud con cereza. La cereza es sublime. Es muy tímida. Y tenemos esa violeta fuerte, atalcada. Y a la vez se hace todo, todo como conjugado. Al final, terminas con algo bastante cremoso y denso. Esta fragancia hoy proyecta un montón. Me recuerda un poco a la proyección que tiene el Oud Satin Mood de la casa del primo. Francisco Chan. Saludos, primo. Siempre me ve, yo lo sé. Bueno, es de ese tipo de perfumes. Así densos, con esa calidad, con esa fuerza, con esa longevidad. No tengo ninguna queja con esta compra. Pero yo creo que no es un perfume para verano. Definitivamente, este lo guardo yo para el otoño y el invierno. Porque es espectacular. Ya les digo, una calidad impecable. Bueno, señores, aquí hemos llegado al final, en el día de hoy, de este compendio de las novedades nicho. Y espero que les haya gustado. El próximo video, yo creo que va a ser comercial. También tenemos pendiente la bandeja perfumada de julio. Que ya la ven aquí vacía. Está como una piscina olímpica, pero vacía. Bueno, señores, muchas gracias por su apoyo y su cariño suscribiéndose al canal. Y ya nos veremos en el siguiente, si Dios quiere.